espero que tengan un lindo día miren hoy quiero compartirles este abordado que estoy realizando miren es este pues una chica con su vestido como siempre son bordados de época amigas de los bordados que nos enseñaban a bordar hace algunos años miren es una chica con su vestido sombrero sombrilla y unas flores a los costados miren ahorita estoy terminando de bordar esta parte como pueden ver la mayoría del vestido ya está abordado pero miren me falta por bordar lo que es la sombrilla y aquí en la sombrilla voy a utilizar las puntadas que utilicé aquí mismo para bordar el vestido miren amigas ahorita estoy utilizando este tono de hilo rosa cristal en hebra sencilla miren esos tonos y los que ven aquí son los que voy a utilizar para terminar de bordar este diseño miren tengo aquí fija mi hebra voy a terminar de bordar esta parte del vestido es puntado de ojal que estoy utilizando para hacer este bordado amigas ya saben ustedes que a mí me gusta hacer bordado sencillos amigas me gusta compartirlo con ustedes espero que les guste miren aquí es esta parte cita de la falda del vestido que me falta estoy haciendo puntada de ojal miren así esta parte ella solo una pequeña partecita que me falta así miren es solo puntada de ojal que utilicé para esta parte en la falda del vestido otra puntada más aquí así miren voy a fijar aquí la hebra para continuar bordando el contorno de la falda me falta esta parte aquí le voy a hacer punto atrás amigas al igual que le hice en esta parte también es punto atrás miren amigas aquí voy a hacerle como les mencioné el punto atrás puntadas puntadas pequeñas para que queden bien fijas y que al momento de quitar el bastidor no queden sueltas las hebras miren ahí esta otra aquí así una más aquí recuerden que ustedes pueden utilizar los hilos de su preferencia los hilos y la marca de su preferencia amigas porque a veces algunas amiguitas en sus comentarios me me dan a entender que no les gusta los hilos que yo utilizo pero como siempre les digo el hecho de que yo les comparta mis bordados no quiere decir que ustedes tengan que utilizar los mismos hilos yo con mucho gusto se los comparto pero ya es decisión de ustedes la clase de hilo que ustedes quieran utilizar amigas miren así le voy a hacer punto atrás a toda esta parte de la falda miren amigas termine de bordar aquí el contorno del vestido en punto atrás estas puntadas que utilicé aquí en el vestido son las que voy a utilizar también para bordar aquí la sombrilla es por eso que esto ya le avance un poco porque pues creo que no tiene caso que les muestre cómo hice esta la falda y aquí en la sombrilla voy a utilizar las mismas puntadas miren amigas con este mismo tono rosa ahora le voy a bordar aquí esta partecita que me falta de la falda le hice algunos cambios a este diseño amigas miren voy a hacer esto aquí en esta parte clavo aquí mi aguja salgo un poco más adelante así la meto arriba doy una puntada abajo y una arriba para formar estas líneas miren que le de un poco más de vista a la falda así otra aquí así miren otra puntada abajo es una puntada arriba y una abajo así ahí está miren miren así miren otra aquí y se van formando estos piquitos miren 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 ahí está aquí en la falda del vestido utilice dos hilos de tono rosa este que estoy utilizando ahorita y este más pálido estas florecitas las hice con el mismo tono de este rosa que estoy utilizando amigas miren así voy a hacer estas puntadas hasta llegar al contorno miren amigas termine de bordar esta parte le hice los piquitos con el tono rosa ahora con este tono de hilo naranja también hilo cristal en hebra sencilla voy a abordar aquí esta parte de la sombrilla así le voy a hacer también punto atrás que es la misma puntada que utilicé para abordar el contorno de la falda y esta parte del cuerpo miren así lo voy a hacer todo lo que es la parte de la sombrilla está sí solo hasta aquí porque aquí son los pétalos de la florecita voy a pasar mi hebra a este lado para hacer esta parte cita de la sombrilla también mira todo es punto atrás amigas está aquí clavo mi aguja giro un poco el bastidor ahora voy a sacar aquí en este otra línea de la sombrilla y esta otra líneas pequeñas puntadas pequeñas perdón para que queden bien fijas y esta línea es más pequeña ahora voy a esta otra giro el bastidor para abordar esta otra línea de la sombrilla miren así todo punto atrás amigas todo punto atrás amigas todo punto atrás amigas ahí está ahí está puntadas pequeñas así y así voy a abordar todas estas líneas de la sombrilla en punto atrás miren amigas miren amigas pues termina de hacer las líneas de la sombrilla con punto atrás miren ahora con este tono de hilo matizado también hilo cristal voy a hacer estas florecitas de aquí de la sombrilla miren ya tengo fija mi hebra voy a hacer las florecitas voy a hacer las florecitas son la misma puntada y el mismo hilo que estas dos guías de flores que le hice aquí miren así es puntada japonesa o puntada margarita no sé cómo la conozcan ustedes miren amigas así son flores pequeñas pero estas florecitas pequeñas creo yo que le dan una vista muy bonita a los bordados miren espero que a ustedes les gusten también aquí otra una más en este lado recuerden que para estas florecitas estoy utilizando hilo matizado se escuchan ruidos raros amigas porque estoy este grabando aquí en el balcón así con la luz del día otro petalito aquí uno más miren así voy a hacer todas las florecitas de esta parte de la sombra miren amigas ya le avance un poco a las florecitas voy a hacer esta última recuerden que estoy utilizando hilo cristal en un tono matizado en hebra sencilla para hacer estas flores miren así son florecitas muy fáciles de hacer pero se ven bonitas sí espero que les guste este bordado amigas el diseño en mi página de facebook compartí unos varios diseños parecidos a estos amigas por si ustedes quieren hacer algo parecido puedan imprimir y hacer los dibujos y hacerlos amigas aquí otra otro pétalo un poquito así así una más así ahí está la vuelta la aguja para fijar la saco en el centro de la florecita me hago un pétalo más aquí aquí está y solo otro más miren amigas miren amigas pues así quedan las florecitas aquí de la sombrilla ahora con el tono naranja les voy a hacer el centro así con nudo francés así como estos del sombrero miren amigas le estoy haciendo el centro de la flor con este hilo naranja también hebra sencilla le estoy haciendo un nudo francés miren así le doy solo dos vueltas a la hebra para que se forme el nudo miren así una dos vueltas y vuelvo a clavar para formar el nudo francés miren y así queda el centro de las florecitas miren amigas pues así queda ya terminada la chica con su sombrilla y su vestido miren las florecitas que le hice aquí a la sombrilla es la misma puntada que utilicé en estas florecitas y las de los costados como pueden darse cuenta son puntadas sencillas amigas pues espero que les guste amigas quiero invitarlas a que se suscriban a mi canal que activen la campanita para que cada vez que yo subo un vídeo les llegue una notificación y pues recuerden que próximamente hay más sorpresas para ustedes mis suscriptoras amigas espero que me regalen algún comentario y compartan el vídeo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima